Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos mis amigos pajaritos El día de hoy vamos a hablar del banner, ha salido el banner, me he tardado un poquito en que salga Y pues bueno, el día de hoy, uy y no había notado que ya subimos a 21, wow, gracias a ese que se suscribió de último Vamos a ver quien se resuscribió en estos días y vamos a darle un pequeño videito, gracias en el próximo video En los próximos videos, porque el próximo es el de armas y pues bueno, no voy a hacerlo hoy mismo así que no vamos a hacer Bueno chicos, tenemos en este caso la Oda de los Calis, el Gachapon de Benti, que básicamente es el mismo Dayato Y tenemos por ahí a Xiangling, Sakarosa y a Yunjin, por ahí, vale, tenemos fuego, piedra y aire Nos faltó por ahí el agua, ¿no? Piedra, piedra, piedra... sí, pues para los elementales, casi casi el avatar Así que bueno chicos, vamos a hablar un poquito de este banner, como pueden ver tenemos dos anemos en este caso Dos anemos, dos personajes anemos de los cuales vamos a hablar y próximamente pues obviamente sabemos que va a salir Kazuha Y como tal también tenemos por ahí a Ayato, vamos a empezar hablando como siempre de los personajes principales En este caso vamos a hablar un poquito de Ayato, vamos a poner su imagen y vamos a hablar un poquito de él Con lo cual pues bueno, ya sabemos su información y pues bueno, vamos a darle al video para que no se haga más largo Bien chicos, esta es mi primera reacción, antes de iniciar el video vamos a hablar en este video de Yelan Ya ha salido, estás buscando a Yelan, deberías aconsejarte que la trates como una persona normal y corriente Pero si lo haces podrías perder la ventaja de las negociaciones Hay ciertos asuntos para los que se basará en su opinión sobre ti, Yanfei Yelan, la Orquídea del Valle, una misteriosa persona que alegra trabajar para el Ministerio de Asuntos Civiles Como pueden ver, al parecer va a ser una tipa ricachona por lo que parece el diseño De hecho que le pusieron atrás el saco se ve a leguas que es básicamente una señora empresarial Y que básicamente es una chica que le gusta el dinero Así que chicos, aquellos que tengan lana hay que sacar su cartera para conquistar el amor de ella Así que chicos, ya saben, ahí está nuestra amiga Yelan Y pues bueno, si quieren hablar de ella o ver más información sobre ella Aquí se los voy a dejar la información en la parte de abajo Ya saben, como siempre, en la página de Joyolab Aquí podemos encontrar a la bella y hermosa Yelan Que bueno, yo creo que muchos les ha derroado el corazón Y pues bueno, ahí vemos que toca Así que vámonos al video Bien chicos, vamos a comenzar el video con Ayato Si bien no tenemos el personaje, al parecer no quiso salir Kokomi en la cuenta secundaria En la primaria no sabemos si Ayato va a salir como tal Porque no lo tengo asegurado Tengo casi 95 tiros Con lo cual esperamos que salga el personaje En caso de que no salga, pues bueno, lo tendremos en la cuenta secundaria Vamos a analizar un poquito No probablemente no lo voy a tener con una build completa Porque me temo que no nos va a salir Por ahí se va a escapar la quinta Kiki Así que vamos a traer build de la quinta Kiki Si llegamos a C6, prometido Deuda si sale Kiki C6 por ahí dos veces más Pues nos vamos a traer la guía de Kiki Full C6 Bien, chicos, hablemos de Ayato rápidamente Ayato es un personaje de tipo agua Ya hemos hablado un poquito de hecho Hay un video aquí arriba por si quieren verlo Por lo cual, pues no me voy a meter tan directo con Ayato Pues vamos a hablar de él Y próximamente vamos a traer algún video de su guía Y cómo debe de ir armado exactamente O cómo debería ser, cómo funciona Bien, ahí están sus materiales, talentos Si podemos hablar de que es un personaje DPS Es un personaje que pues trae mucho potencial Sobre todo en lo que es su habilidad secundaria Yo considero que es una habilidad bastante buena Al nivel de, de cómo se llama Al nivel de Ganju Precisamente porque es un campo debajo del agua Y juntarlo con hielo va a ser bastante interesante Verlo funcionando con, eh, con Ganju Precisamente porque aquí vamos a poder aprovechar El máximo potencial de estar enfriando a los personajes Con Ganju y él Y pues bueno, vamos a ver que tal bien se viene y funciona Considero que vale la pena Si, si vale la pena Si te gusta el personaje Y realmente necesitas un Hydro Pasemos al siguiente personaje Bien chicos, tenemos aquí al Arconte 20 Si bien no es el personaje más fuerte del juego Tampoco es que sea la panacea del mundo Y tampoco es el personaje más débil del juego Es, es y será y siempre será dentro del juego El Arconte de Elemento Viento Fue el primer personaje Arconte que tuvimos Fue el primero que nos presentaron Después de Zhongli Perdón, antes de Zhongli Con lo cual considero que es un personaje Que vale la pena, eh, pues usar Vale, tiene varios talentos importantes La ulti te permite, eh, pues básicamente Juntar a los enemigos En las casas, en las casas de los secundarios Pues obviamente Sonata, pues nos va a mantener Eh, en general Corrientes de Viento Lo cual nos permite trepar a muros Para exploración nos viene muy bien Eh, obviamente también es un personaje Que va a cambiar el elemento Al usar la ulti Con lo cual viene bastante bien No es una Nemo normal Por así decirlo Que tengas que armarlo full maestría Con lo cual le viene bastante bien Si tiene sets de mucho daño elemental Su set básico Eh, aquí no lo puedo mostrar Pero bueno, su set básico va a ser Como siempre el set de Viento Está bastante bien Sus controlaciones si bien ayudan bastante Créame, créame que doble flecha Pues bueno, este ataque no va a servir mucho Pero esto es segundo Que baja resistencia física Y rebaja resistencia Nemo Le viene bastante bien Para juntarlo con personajes Como puedan ser Eula Eh, su segunda constelación Da uno más de daño Bueno a Nemo Y obviamente la Oda de los Vientos También va a bajar reducción a Nemo Y la reducción elemental Con lo cual el personaje A mayor constelación Va a tener mayor bajada de resistencia Es el personaje que en general A través de las constelaciones Va a tener una gran Si no digo la mayor Bajada de resistencia Incluso creo Me atrevo a mencionar Porque no he revisado Las constelaciones de Kazuha Pero considero que en ese sentido Es mucho más relevante Que Kazuha Si hablamos de Bajada de resistencia Ahora si hablamos de daño Como tal Probablemente Kazuha le gana Por algunas cuestiones Pero no deja de ser El Arconte Y no deja de ser coleccionable Y es bastante importante Que usted lo tenga Puesto que la atracción Que genera Benti Es muy superior A la atracción Que genera El propio Kazuha Además de que Benti se recarga Mucho más rápido que él Si no mal recuerdo Benti tiene de 40 De 60 perdón Y Kazuha creo que es de 80 Si no mal recuerdo De 60 Con lo cual Está bastante bien Para recargar Y sea aparte de que Benti genera muchas partículas Y es muy fácil de utilizar No es tan complicado Y está igual al mismo nivel En ese sentido que Kazuha Así que chicos Si realmente les interesa Benti Consiguieron que vale la pena Tenerlo Por esa movilidad de exploración Y recuerden que Cada tanto tiempo Se salen nuevos mapas Con lo cual Benti permite Que tú te puedas mover Kazuha también te permite hacerlo Con lo cual Pues bueno Depende de tus gustos Si te gusta ver a un furrito Bueno no un furrito Si te gusta ver un bardo Que bebe mucho Que es divertido Que es interesante Pues bueno O quieres un tipo serio Matón Que dejó morir a su amigo Pues ahí te lo dejo Te lo aplico la espada Por la puñal Por esa razón No dejaría yo que ve Escogería No escogería yo a Kazuha Porque pues bueno Dejó a su amigo morir No se quedó a salvarlo Fue a buscar ayuda Ciertamente Pero pues bueno No pudo haberse quedado A salvarle el pellejo A su amigo Y al final llegó Nada más para verlo morir Eso sí Le salvó el pellejo Al viajero Eso no lo olvidemos Pero Benti Pues bueno Ahí está No sabemos mucho más de Benti Obviamente sabemos más de Kazuha Pues bueno Es gusto de cada quien Y ahí les dejo ese gatito Para que les entre la espinilla Si realmente quieren a Benti O quieren a Kazuha Los dos son muy buenos El arconte No deja de ser arconte Y pues bueno Puede ser que en un futuro Y con esto dejo la cervecita Puede ser que en un futuro Por ser un arconte Le den un buffito por ahí Que a lo mejor A Kazuha no se lo den Así que bueno Les dejo por ahí Ese punto Porque recuerden que Son arcontes Así que en un futuro Probablemente vamos a tener Alguna mejora de él Así que bueno Vamos al siguiente personaje Bien chicos Fuera del arconte Y del nuevo 5 estrellas Tenemos los personajes Que realmente Los free to play Podemos usar Y podemos tener acceso A ellos Olvidados de Personajes De 5 estrellas En este momento Recordemos La mayoría de los personajes Que va a usar Usted como free to play Si es que está viendo Este video Son estos tres Que están aquí arriba El shangli está ahí De más Pues lo puse Porque bueno Quería mostrarles algo Con Junjin Porque precisamente No tengo a ¿Cómo se llama? Ay Dios No tengo a Yoemilla ¿Vale? Bien Vamos a empezar Con nuestra señorita Shanglin Shanglin Es un personaje De tipo piro Con lo cual Pues bueno Es el primer personaje Piro que pueden Ustedes obtener Y la primera copia De ellas La pueden Ver aquí en esta guía Cómo obtenerla Yo la obtuve De manera sencilla Con lo cual Pues bueno Shanglin te viene Para ser el primer personaje Debido a su pironado Te viene excelente Que la pongas Como soporte Y bueno Pues ahí muestro Cómo formarla Y en mi cuenta secundaria Pues bueno Ahí se las he mostrado En este caso Yo tengo una Shanglin Ya bastante bien buildeada A nivel 6 Como pueden ver Todas sus habilidades Por lo general No la subo a más de 6 Porque pues bueno No tengo la necesidad Pero bueno Si hubiera la necesidad Lo subiría En todo caso chicos Realmente la habilidad Más importante de Shanglin Es el pironado Precisamente porque hace tanto daño Y su combinación Y su combinación de artefactos Pues bueno Aquí la pueden ver Que es el emblema destino Precisamente para reforzar Esa cualidad Que ella tiene De hacer mucho daño En sus constelaciones Como tal Pues bueno Es un personaje Que va a incrementar su daño Baja la resistencia Aumenta En este caso El último golpe De cada ataque normal Pues bueno Va a ser una explosión Pero esto si ella es DPS En el caso De la constelación 4 Pues aumenta la duración Del pironado Más daño todavía Y en el caso De que En la constelación Subo número 6 Pues bueno Este miembro Va a aumentar el daño Piro de todos Los compañeros de fuego Con lo cual Viene bien que lo pongamos Con otro compañero De fuego Bien En cuanto a los talentos Pues ya dije En este caso El pironado Es su punto más fuerte El chilito Pues obviamente Va a 10% Pero nah El chilito realmente Lo desprecian No es que sea la panacea Pues puedes recogerlo Pues te va a dar comida Aquí en esta casa Pues bueno También mejora eso Pero realmente Eso es lo importante De Shanglin ¿Qué es lo que hace Tan buena a Shanglin? Pues básicamente El goba Pues baja la resistencia Si no mal recuerdo Y bueno El pironado Pues bueno Va a hacer eso Precisamente Va a hacer mucho daño Como pueden ver Solamente el pironado Está haciendo 7000 Y eso es debido al set Y eso es porque No estoy aplicando Nada más que eso Así que bueno chicos Este ha sido Shanglin Espero les haya gustado Y realmente Pues si les interesa Pues tiren por este banner Recuerden que es uno De los personajes De 4 trillas ¿Realmente necesitas Contelaciones para sacar El mayor potencial a Shanglin? La verdad es que no Realmente no necesitas Sacarle más copias Que una Y con la que te dan en el juego Pues bueno Si no quieren sacarla Por este momento Pues bueno Con la única que tengan Con eso es suficiente Para no tener daño Pero si les hacen falta Contelaciones Pues bueno Es el momento de hacerlo En segundo punto chicos Tenemos a Sakarosa El cual es un personaje Nemo Y aquí es donde voy a traer En discordia En este video Porque precisamente Sakarosa Pues no hace lo mismo Que Benty Pero prácticamente Básicamente Algo más pequeñito De lo que hace Benty ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente no quieres Sacar a Benty Porque realmente Te interesa Yato Pues bueno Tienes una opción secundaria En Sakarosa Sakarosa es un personaje También de Anemo Es muy bonita Además es waifu Trae esas ligueritas Uy mamacita Te voy a dar Perdón Entonces Este Puedes sacar por aquí Lo que es Sombra Verde Esmeralda El cual es su set Como ya había mencionado Con Benty Está bastante bien Puedes buildearla A full maestría Con lo cual Viene bastante bien En mi caso Yo lo tengo 566 Va bastante bien Tiene un poquito De daño crítico Con lo cual Está bastante bien Le pones recarga de energía No pasa nada Sus constelaciones Van mejorando Hacen el personaje Algo como Shanglin Van mejorando Aumenta las cargas Esto aumenta Que obviamente Puedes hacer 2 veces La habilidad Más la del libro La puedes hacer 3 veces Si obviamente Se activa el efecto Del libro de Perdón No lo mencioné El libro de Memorias de Sacrificio Con lo cual Es bastante bien Ya ha salido en otros banners El libro Por lo cual es fácil de conseguir Entre comillas Aumenta en 2 segundos La duración de creación Este es el ulti Con lo cual Bastiona bastante bien Para juntar enemigos En la constelación Número 4 Pues bueno Obviamente se reduce Entre 1 y 7 Como máximo Cada golpe Por cada 7 veces Consecutiva Que se haga Golpea un enemigo Con su ataque normal Dejo cargado Pues obviamente El tiempo de la ultimate Pues se va a reducir Para volverla activada Tenemos aquí Por ejemplo En el caso De la constelación 6 Que yo todavía no la tengo Que pronto la esperemos tenerla Pues va a aumentar El daño elemental El daño que hagan Tus elementos Con lo cual Viene bien Para aumentar El daño de los elementos Y juntarlas con otros elementos A la señorita Sacarosa Tenemos su ultimate Tenemos su habilidad En este caso Yo tengo potenciada Más habilidad Porque todavía no he sacado El ultimate Cuando lo tenga Pues bueno Subirá de nivel Y obviamente Vamos a hacer más daño El daño elemental Sus otras habilidades Pues bueno Puede causar torbellino Y aumenta en 15 puntos La maestría Con lo cual Viene bastante bien Para que Sacarosa Incremente la maestría De los compañeros Aumenta la duración De la maestría 8 segundos Excepción Sacarosa Y proporciona 20% más de maestría En Sacarosa Con lo cual Viene bastante bien En este caso Para crear pociones Súper importante Conseguirlas Porque los materiales Para crear armas Y personajes Para mejorar Armas y personajes Hay una probabilidad Del 10% De recibir el doble Si bien es muy baja La probabilidad Sigue siendo muy relevante Para que usted Lo obtenga Y bueno Este es Sacarosa Chicos Que más les puedo presentar De ella Obviamente en este caso No va a arrastrar A los personajes Porque obviamente Es un personaje muy alto Vamos a usar Unos más pequeños acá Con lo cual Puedan ustedes observar Todo el potencial De Sacarosa Vale Que es lo bueno Y malo de Sacarosa Bueno Que tiene un poquito Un poquito mala La recarga Cuesta un poquito de trabajo Si no le pones Bastante recarga Sus artefactos Me han costado mucho Trabajo conseguirlo Eso de antemano Lo puedo decir Pero bueno Aquí podemos ver Que junta poco a poco A los enemigos Ahí hace tres veces Dos de la habilidad Y una de libro Y como pueden ver Se juntan los enemigos Si le meto algún elemento Si le meto algún elemento Por ejemplo De fuego Piro Etcétera Va a cambiar El elemento Con lo cual Pues bueno También viene bastante bien Para juntarla Con Shangling Si es que queremos juntarla Esta persona O personaje Sacarosa Junta a enemigos En el campo Con lo cual Pues viene bastante bien Para que ella pueda Juntar enemigos Y tú puedes hacer Ataques concentrados Y meter mucho daño Similar a lo que hace Venti Con lo cual Si no quieres a Venti Pues bueno Tienes la opción De la bonita Hermosa Sacarosa Dile adiós mamita A la gente Adiós guapos Bien Pasemos al siguiente apartado Muy bien chicos Ya casi llegamos Al final del video Quiero platicarles Un poquito de Junjin Junjin es un personaje De lanza No le he sacado Mucho potencial Precisamente porque No he habido La necesidad de usarla Pero es un personaje Que con el personaje Joymi ya Le saca mucho partido Y todos aquellos personajes Que vayan a hacer Con ataques básicos O que su mayor daño Se enfoque en ataques básicos Como lo puede hacer En este caso Próximo Ayato Pues si que le va a venir Bastante bien Tener una Junjin a mano Porque va a sacarle Mucho potencial A la velocidad de ataque Bien En este caso Sus dos habilidades En este caso El disparo de Nimbus Que básicamente Su ataque No es su punto fuerte El punto fuerte De soporte De Junjin Va a ser su Definitiva Bien Los banderines chicos Lo que van a hacer Ahí Perdón porque me traemos un poquito Es que básicamente Van a incrementar El daño De los ataques normales De estas personas En función de la defensa De Junjin O sea que a Junjin Tenemos que crujirla 100% a defensa Para que podamos sacarle Con nuestro DPS El mayor daño posible Bien Como tal Pues bueno Nos trae aquí Su segunda habilidad Por así decirlo Talento Disparar a Nimbus Recibirá ataque La habilidad de liberar Bueno Eso no es más Paz daño para ella Cuando el equipo Hay 1, 2, 3 Bueno Esto es para aumentar El daño La defensa Incrementa en 2.35 Adicional En proporción A Junjin Obviamente Si hay más Personaje Geo en el equipo Obviamente Va a incrementar Del daño Esto es para que Junjin Sea usada En obviamente Builds física Builds física Builds de Geo Por ejemplo Personajes que hagan Mucho daño Geo como puede hacer Noel Pues va a venir Bien de acompañante Para este personaje Ya he hablado Un poquito antes De Junjin Cuando salió He hecho un video Creo que hice una guía De Junjin De hecho aquí Se las voy a dejar En la parte de arriba Por cualquier cosita Si no es que ya Se las dejé antes Recuerden revisar Los apartados De las esquinas De hacia allá Nada más De otra esquina La parte superior Siempre les dejo Los videos Sobre estos personajes Si es que existen Dentro de mi De mi guía ¿Cuál sería La build personal Que debe de usar Junjin? Como tal En este caso Debe de ser La build Que salió En Inazuma Si no mal recuerdo Que es la de Petra No es Petra Es Petra Es Cáscara De Sueños Opulente Que es la que Obviamente Le va a dar Más defensa Con lo cual Va a hacer más daño El soporte El DPS Que vaya acompañando Otras cuestiones Que da Don Junjin Como siempre Pues aumentar El va a disminuir El tiempo del ataque En este caso Va a hacer más daño El daño De los ataques normales De todos los miembros Del equipo Cercanos Aumenta 15% Con lo cual Esta es muy importante Que la consigamos Para aumentar más El daño De los ataques Básicos Como puedan ser En el caso de Ayato En el caso de la 4 Pues bueno Cuando Junjin Causa reacción De cristalización Su defensa aumenta Esto también va a aumentar El ataque básico Porque recuerden Que la habilidad De Junjin Pues aumenta En base a su defensa Con lo cual Esto también le va a aumentar La defensa Va a aumentar también El ataque de nuestros DPS Con lo cual Viene bastante bien Y por último Y no menos importante Para sacarle El mayor provecho A esa habilidad De Junjin Que hace que los ataques Peguen más fuerte Pues va a aumentar En 12% La velocidad De ataque normal De los ataques normales De los personajes Bajo los efectos Del banderín Es decir Cualquier personaje Como Ayato Por ejemplo Que estén Bajo el efecto Del banderín Pues obviamente Les va a dar Un 12% Más de velocidad Si tenemos a Junjin En C6 Siempre y cuando Está el banderín Activado Con lo cual Habría que crujir En este caso A Junjin A full recarga De energía Y full Defensa Para sacarle El mayor provecho Va desde 60 Con lo cual Está bastante bien Y bueno chicos Esto ha sido Lo que es La parte de Junjin Pasemos al último apartado Bien Antes de terminar Chicos Quiero dejarles claro Algo Este banner Está hecho Con la intención De que pues obviamente Usted Saque el mayor provecho De estos personajes Yo les he hecho Este video Precisamente Para mostrarles Un poquito De lo que sé De estos personajes Si bien Junjin Es la que menos sé Como pueden ver Junjin Está beneficiada Esto debido a que Es su segunda vuelta Con lo cual Es más probable Que mucha gente Saque más copias De Junjin Está bien Si logran conseguir La cosa ese De Junjin Si realmente Le falta un Anemo Pues bueno Tienen a Sakarosa No es el mejor Anemo Pero saca el potencial Y saca la casta Muchas veces Me ha salvado En el abismo Nuestra señorita Sakarosa Con lo cual Si no quieren Aventi Y quieren Ayato Pues bueno Es una opción Tirar por Ayato Y conseguir En función De que consigamos Ayato Podemos conseguir Algunas copias De Sakarosa Y pues bueno Poder proseguir A Aventi Y después En el caso De Shanglin Pues bueno Ya les dije Que es un personaje Piro Es un personaje Bastante irrelevante Es una de las primeras copias Las pueden conseguir Dentro del juego Con lo cual No es tan necesario Conseguir unas copias Al principio del juego De ella O en un banner Pero si la pueden mejorar Ya vieron que Con las constelaciones También mejora Y bueno chicos Esto ha sido el banner Vale la pena La respuesta de siempre Preguntar Vale la pena Tirar a este banner Si Si te falta Ya sea una Mejorar A tu Shanglin Pues no es un personaje Que sale constantemente Sakarosa lo mismo No es un personaje Que sale constantemente Con lo cual Es necesario No hay como tal Un anemo Muy bueno Tan fuerte Dentro del juego Que puedas conseguirlo De manera sencilla Salvo unos banner Y Sakarosa Es una opción Si está el viajero Pero el viajero Pues bueno No es tan bueno En su elemento anemo Y en prácticamente Ningún elemento es bueno Salvo el Que no tengas a Raiden Y lo quieras usar de batería Como elemento electro Pero bueno Es una opción No es tan viable Pero tampoco es tan mala Vale En el caso de Junjin Pues si vas a conseguir Ayato Pues bueno Considero que es una opción Muy viable Conseguirla en su mismo banner Así que bueno chicos Es mi opinión Si realmente Y al final La respuesta es Tira el banner Si realmente te interesa Tira el banner Si realmente Necesita los personajes Y tira el banner Si quieres conseguir Al papucho Ayato Y si quieres conseguir A Venti por coleccionismo Pues bueno Consigue a Venti Y ya no tienes más al banner Así que chicos Yo me despido de aquí Salvo unas suplicidades De echar muchas ganas Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!